Call of Duty Warzone 2.0, ya se puede descargar y jugar gratis desde Steam. En esta segunda etapa del juego, nos vamos a encontrar con un aspecto bastante renovado, con un nuevo pase de batalla y con el debut de Leo Messi como personaje jugable. Todo arranca en el nuevo mapa Almasra, en la ficticia República Unida de Adal. Lo bueno es que el juego sigue siendo totalmente gratuito y solo se paga con microtransacciones adentro del juego si querés utilizar cosméticos para la decoración. Y para que sepas si va a funcionar o no, te paso los requisitos del sistema. Como mínimo, recomiendan desde el juego un Intel i3-6100 o un Core i5-2500K y de AMD un Ryzen 3-1200, 8 GB de RAM y como placa de video una GTX 960 o una RX 470 y 125 GB de espacio en el disco. Mamita. Y como recomendado, dicen que se necesita un Intel i5-6600K o un i7-4770 y como AMD un Ryzen 5-1400, 12 GB de RAM y como placa de video una GTX 1060 de Nvidia o de AMD una RX 580. ¿Y vos tenías pensado jugarlo? ¿Qué decís? ¿Te va a correr bien? Te leo en los comentarios.